¡Aplausos! 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 El primer abrazón no seque, que dicen abandonado. El primer abrazón no seque, que dicen abandonado. Sí me encanta que cierren, que sepan que estoy llegando, a mí me gusta que suenen, que sepan que sigan como del chino alto. ¡Ar customers! Para la cancha lo viven, para la hoja el pecado, para mi sueño la almohada, voy a contigo mi cabrón. Para la cancha lo viven, para la hoja el pecado, para mi sueño la almohada, voy a contigo mi cabrón. ¡Vamos con tu cabrón! Camino para afuera, se me calma la suena, voy quitando el tiempo, si sabes lo que queda, aguantando este panche, aguantando lo que sea. Camino para afuera, me quedo sufriendo, por esta caminera, agotiza mi mano, me mata la suena, este canto sonriendo, si sabes lo que queda, aguantando el tiempo, me levanto la suena. Camino para afuera, me quedo sufriendo, por esta caminera, solo sé que no, solo sé que no, se aguantó la pena, me mata igual que no, vamos con tu cabrón. Camino para afuera, aguantando este panche, aguantando lo que sea, aguantando este panche, aguantando lo que sea, aguantando lo que sea, Camino para afuera, me quedo sufriendo, por esta caminera, agotiza mi mano, se me calma la suena, este canto sonriendo, por esta caminera, solo sé que no, solo sé que no, solo sé que no, se aguantó la suena, aguantando lo que sea, aguantando lo que sea, aguantando lo que sea, aguantando lo que sea. ¡Muchas gracias por todos los costas! ¡Buenos gracias por todos los costas!